Los pasillos del mercado de las artesanías de Oaxaca lucen prácticamente vacíos. Son muy pocos los visitantes que acuden a este lugar para hacerse de algún recuerdo de Oaxaca, como alebrijes, ropa típica, bordados y textiles, entre otros muchos productos. Los comerciantes señalaron que desde que comenzó el conflicto magisterial el pasado 15 de mayo, notaron la disminución en sus ventas y es que dijeron, el turismo está asustado por la situación actual de Oaxaca. Los ingresos prácticamente nulos han obligado a varios artesanos a cerrar las puertas de sus locales, principalmente aquellos que son de comunidades alejadas a la capital y que por el costo de traslado, aunado con los bloqueos carreteros, les fue imposible sobrellevar esta grave situación económica. Señalaron que esta temporada que debió haber sido alta es ahora una crisis, ya que las ventas oscilan entre un 5 y 10%, que solo les deja ganancias para ir al día. A pesar de la situación actual de los artesanos, hacen una invitación a los visitantes nacionales y extranjeros, así como a los propios oaxaqueños, para que adquieran sus productos, que aparte de muy buena calidad, son a muy bajos precios. Pues ahorita no hay mucha venta, no hay. También el primer lunes de cero pensamos que va a haber venta, pero está igual, ahorita, mira, nada de venta. Así va a terminar este lunes del cero. No es muy poco, ya ni llega, muy poco turista. Sí, porque antes del 15 de mayo, ahí empezó y ya está todo, la venta ya no hay, ya se acabó la venta. Si no entra gente, pues todo turista tiene miedo, regresa, su país ya no viene aquí a Oaxaca. Nada de venta, ni 10, ni 5%, no hay nada. No, pues son muy bajas, no se comparan con las de hace un año. Son a causa de todos los bloqueos, los maestros, pues aquí, si ve usted, no hay turismo. No se comparan con las de hace un año o los años anteriores. Sí, muchas pérdidas, como nosotros que tenemos que venir de nuestros pueblos, pues no venimos a gastar comida y todo eso, no es lo mismo. Aquí tenemos alebrijes, bolsas, bordadas y ojalata. Pues que nos visiten, que Oaxaca está tranquilo, no es, todo lo que sale en noticias no es, no es así. Oaxaca es muy tranquilo y aquí los esperamos en el mercado de artesanías. Con imágenes de Pablo Cruz e información de Francisco Márquez, MBM Televisión.